Al respecto a lo que es el rodaje, hay que reconocer que el SRI tiene convenios con algunos cantones o algunos GATs para el cobro de rodaje. El Cantón Girón no tiene el convenio como muchos otros cantones a nivel del país, no tiene ningún convenio con el SRI por lo que se está generando este cobro de rodaje. El mismo que está realizándose doble vez el pago. Nosotros estamos exigiendo este comprobante de pago de rodaje municipal es porque tenemos una ordenanza vigente. Entonces no podríamos proceder a realizar ningún trámite de matriculación de ningún vehículo sin el previo pago en nuestras arcas municipales. Muchas veces estos rodajes que se cancelan el valor de la matrícula están destinados al Cantón Cuenca, Cantón Guayaquil, Cantón Pichincha. Entonces no sabemos a ciencia cierta dónde están yéndose esos dineros. Por lo que ahora en las últimas reuniones que hemos tenido con la agencia, capacitaciones y todo, se manifestó estos inconvenientes que está presentando. Porque no son todos los carros tampoco que vienen grabados del rodaje, sino son ciertos. Que se dio de unos 100, vienen hasta unos 10 vehículos grabados del rodaje. Por lo que se manifestó a los técnicos de la agencia que está sucediendo esto. Entonces supieron manifestar verbalmente que van a conversar con el Tesorería Nacional, que es lo que es recaudación a nivel nacional. Y van a conversar con el SRI para evitar ya estos convenios. Para que cada uno de los GATS vea y analice las formas de cobro de este rodaje ya de forma directa para cada uno de los GATS y no por medio del SRI. Lo más lógico ahorita es deshacer todo convenio y que la recaudación sea por las propias arcas municipales. Ese es el mejor método y se evitaría la duplicidad en algunos de los casos del rodaje. Quedaron comprometidos para la emisión del valor de la matrícula del año fiscal 2017. Ya no va a existir este impuesto de rodaje. Hay que recordar también que no todos los cantones tenían la competencia. Eran los principales, Fuenca, Guayaquil, Quito, Santo Domingo de los Sáchilas. Por el nivel vehicular que tenían ellos. Entonces era mucho más práctico hacer el cobro dentro del valor de la matrícula. Y procedieron a hacer estos convenios. Hay que recordar también que ahora ya no vienen grabados los valores de recargos dentro de la matrícula. Porque están dejando ya competencia municipal. Entonces progresivamente se está dando este cobro ya solo del valor de matrícula dentro de lo que graba el SRI. Lo que emite anualmente en el valor de matrícula.